Antes de continuar, me gustaría trasladar nuevamente nuestras más sinceras condolencias a los familiares de todos y cada una de las personas que han fallecido, tanto hoy como desde el inicio de esta pandemia de COVID-19 en La Rioja. Por favor, y como venimos insistiendo desde hace unos días, que ni estas cifras tan duras que llevamos hoy aquí en nuestra comunidad, en nuestra tierra, ni ninguna otra que podamos llevar o que podamos dar, nos hagan caer en el desánimo. Nuestro esfuerzo, el esfuerzo de toda la sociedad, de todos los riojanos, de todas las riojanas, el esfuerzo de todos y cada uno de los profesionales, no está siendo en vano. Tenemos que ser conscientes de que esta es una pandemia de dos velocidades. Una, desde el punto de vista epidemiológico, que es donde se empiezan a ver los signos de estabilización. Y otra, los signos de estabilización fruto de las medidas que se han ido tomando en las últimas semanas. Y otra, la segunda velocidad, desde el punto de vista asistencial, con una evolución más lenta debido a las características de esta enfermedad. Alberto, si nos puedes actualizar, el doctor Lafuente nos va a actualizar la información asistencial a día de hoy aquí en el sistema público de La Rioja. Más allá de esos 420 ingresados que tenemos actualmente en La Rioja, hoy quiero llamar la atención sobre dos datos en los que en ocasiones no prestamos atención, pero creo que debemos hacerlo. Por un lado, la tasa de hospitalización, que es tal como se mide en todos estos medios, donde nosotros, como La Rioja, tenemos un 31,4%, mientras que la media en España es un 56,7%. Esta cifra tan baja, posiblemente, y asegurando, y luego lo veremos, es porque está sustentado nuestro sistema en la atención primaria. Y, por lo tanto, los pacientes están perfectamente atendidos en la atención primaria. Otro dato fundamental que creo que hay que reseñar es la tasa de letalidad, que no es otra cosa que el número de fallecidos por cada 100 casos confirmados. Actualmente tenemos una tasa de letalidad del 4,7%, que prácticamente es la mitad de lo que está ocurriendo en el resto del Estado. Son indicadores que, a pesar de la elevada incidencia en La Rioja, reflejan el excelente trabajo de todos los profesionales que están en todo este sistema, tanto a nivel hospitalario como a nivel de la atención primaria. Por eso, quiero siempre agradecer el trabajo espléndido de todos los profesionales que están siempre en este sistema, donde se están dejando la piel y están realmente dando todo lo mejor que tienen ellos, aportando todas las iniciativas, y creo que siempre, siempre, siempre tenemos que estar agradecidos de lo que están haciendo. En más de una ocasión, seguro que me han escuchado decir que el sistema público está teniendo o tiene el músculo suficiente para soportar actualmente esta pandemia. Como bien conocen, el sistema, el músculo, no es otra cosa que el profesional. Y, sobre todo, lo que también tenemos que agradecer en este caso, es el sistema de atención primaria, donde nos hemos apoyado y, sobre todo, yo creo que hay que agradecer a dos personas que nos representan ahora, que es el doctor Carlos Zapiola y Noemí Marauri. Ambos están trabajando en la cabeza de la atención primaria. Hemos insistido todos los días en que queríamos devolver a la atención primaria su papel como eje vertebrador del sistema público. Estábamos dando los pasos adecuados, concretando las medidas, estableciendo los equipos, definiendo los procedimientos para conseguirlo cuando llegó el coronavirus a nuestra comunidad aquí en La Rioja. El primer caso fue hace tan solo 29 días, pero nosotros habíamos empezado a trabajar en ello a finales de enero. Por aquel entonces, el COVID-19 era algo que todavía no resultaba lejano en el tiempo y lejano en el territorio. Hoy, desgraciadamente, es algo contra lo que luchamos aquí, en nuestras casas y entre todos. Luchamos como sociedad en lo colectivo, con iniciativas generosas ante las que no podemos nada más que emocionarnos y dar las gracias hasta el agotamiento. Luchamos como personas cuando renunciamos a abrazarnos o a visitar a nuestros seres queridos o a estar con nuestros familiares o con nuestros amigos. Y luchamos como profesionales de la salud, todos juntos, todos juntos. Y el frente sanitario lo componen muchos profesionales y lo componen muchas especialidades y lo componen muchas áreas de trabajo. En ocasiones ponemos el foco en la atención hospitalaria y es importante, pero lo que sucede en los hospitales, por supuesto que es importante, pero en cierto modo es normal porque son las instalaciones donde se trabajan muchas personas que atienden, en este caso, a muchas personas y que cuentan con máquinas de última generación para los tratamientos. Pero no refleja fielmente la realidad del sistema de salud. Hemos de recordar a diario lo que está sucediendo en atención primaria. En el día a día de muchos ciudadanos y en la inmensa mayoría de los casos, es en nuestros centros de salud, en nuestros consultorios, en nuestros puntos de atención continuada, donde son el auténtico epicentro sanitario, donde se resuelven nuestras dudas y se atienden nuestros problemas cotidianos de salud. No es momento de hacer distinciones, porque no las hay, porque todos somos salud en la Consejería de Salud. Atención primaria y atención hospitalaria. Y tienen y han de ir de la mano y lo hacen. Están yendo de la mano aquí en La Rioja. La gestión del COVID-19 nos lo está demostrando más que nunca. Como acaba de decir el doctor Rafuente, el director de la área de salud, si el sistema público está teniendo músculo para absorber y para prestar la mejor calidad asistencial a los más de 1.800 casos confirmados aquí en La Rioja desde el inicio de la pandemia, está siendo posible también por el esfuerzo y la involucración de todos los profesionales sanitarios. Permítanme que recuerde a San Agustín. San Agustín decía, Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Pues bien, las dos manos del sistema público son primaria y hospitalaria. Y son las manos que velan por la salud de los riojanos. La atención primaria ha dado un firme paso al frente en la pelea diaria, en la lucha, en la guerra contra esta pandemia. Y lo ha hecho basándose en cinco claves. Primera, apostamos desde un primer momento por dar la misma importancia a la hospitalización como a la atención domiciliaria, que lidera atención primaria. Y esto nos ha permitido desahogar la presión asistencial en nuestros hospitales. Segunda, el control del acceso a los centros de salud. Nos anticipamos a la propagación epidémica y paralizamos un número importante de los contagios. Esto fue un éxito. Fue una decisión acertada. Tercero, los equipos de atención primaria han conformado la primera línea de ataque frente al coronavirus. Los equipos de hospitalización a domicilio del Hospital San Pedro y de Calahorra organizan y realizan las pruebas diagnósticas, los que ya conocemos habitualmente como PCR. Y lo han hecho especialmente en las zonas de mayor incidencia. Cuarto, las direcciones médicas y la dirección de enfermería están trabajando de manera coordinada y sistemática para organizar logísticamente el suministro de material de protección a los centros de salud de todo nuestro territorio, de toda la Rioja. Y quinto y por último, pero no por eso menos importante, la atención primaria ha sido capaz de normalizar la asistencia a los pacientes continuando el tratamiento y tratando el resto de patologías, la conciliación de fármacos, además del COVID-19. Cuando en el área de salud empezamos a analizar cómo podíamos enfrentarnos al coronavirus, de la mejor manera que se sabía, pero realmente sabíamos muy poco de esta enfermedad. Fuimos la primera comunidad junto a Madrid y Vitoria en que nos pase esto y no teníamos la experiencia suficiente. Sí teníamos claro que 7 de cada 10 pacientes desarrollaban una sintomatología leve y que el aislamiento domiciliario era la mejor manera para cortar la transmisión de la enfermedad. Por eso, desde un primer momento, fuimos conscientes de que teníamos que apostar por controlar en el domicilio los casos menos graves que son la mayoría. Esta tarea la realizamos de atención primaria permitiendo que el Hospital San Pedro y Calahorra centralizaran la atención de los pacientes con sintomatologías más graves. En paralelo, teníamos que atajar la propagación de la enfermedad que podía llegar a producirse en los centros sanitarios, como sabíamos que se había producido ya en otros países. Por este motivo, introdujimos la valoración telefónica previa y el acceso controlado a los centros de salud a principios de marzo. Lo hicimos inicialmente en las zonas con brotes más evidentes y mucho antes de que se decretara el estado de alarma y se generalizara la cuarentena. Esta medida ha sido extremadamente eficaz. No solo se ha paralizado la cadena de transmisión, también ha permitido mantener o incluso mejorar el nivel asistencial a todos los pacientes, llegando también a potenciar el seguimiento de pacientes clónicos, pluripatológicos, incluso con visitas a sus domicilios si fuera necesario. Ha cambiado la forma de trabajar, pero no la atención, que sigue siendo la misma e incluso mejor tanto en los centros de salud como en el entorno rural. En nuestro trabajo como primer frente de batalla contra el coronavirus, también hemos realizado las pruebas diagnósticas que son esenciales para controlar y gestionar la evolución de la pandemia. Especialmente en la Rioja Alta, que fue la zona con mayor incidencia en un primer momento, lo que nos lleva a gestionar de manera más contundente el control de los casos y sus aislamientos. La atención primaria está siendo la primera línea del frente de la lucha contra el coronavirus para que, entre todos, consigamos que todos los pacientes reciban la atención que necesitan. Desde una perfecta coordinación, como bien dijo, con la atención hospitalaria, la atención primaria ha dado un importante paso al frente de esta pandemia del coronavirus para contener la transmisión comunitaria y la cifra de ingresos hospitalarios. Todos y cada uno de nosotros nos estamos dejando la piel en los centros de salud y en los hospitales. Los riojanos pueden sentirse totalmente orgullosos de su atención primaria y también, por supuesto, de manera coordinada con los profesionales de enfermería, de atención primaria. La enfermería es un eslabón fundamental de nuestro sistema sanitario y, por supuesto, ha desempeñado un papel clave para poder cuidar a la población más vulnerable. La enfermería se ha adaptado a esta nueva situación aumentando su actividad domiciliaria, adaptando los servicios y la prestación a los pacientes con mayor riesgo, de manera que no tengan la necesidad de acercarse al centro sanitario y dando continuidad a los cuidados que cada persona requiere, gestionando de manera individual cada caso y aproximando la atención sanitaria al entorno del paciente. Ante esta emergencia sanitaria, nuestra atención al paciente ha tenido en cuenta un enfoque integral, valorando todas sus demandas en el contexto socio-familiar, demandas de soledad o de aislamiento, necesidades básicas de alimentación, de adherencia terapéutica, llevando a cabo intervenciones que nos puedan equilibrar el efecto del aislamiento. Para ello, se ha requerido la integración de los trabajadores sociales como un elemento clave y esencial para garantizar la cobertura de las necesidades sociales. Desde nuestra cercanía al paciente, hemos contribuido al apoyo emocional ante una enfermedad que necesita un esfuerzo colectivo para vencer el impulso del virus. Los profesionales de enfermería hemos contribuido también a realizar un seguimiento a las familias con pacientes en cuarentena, solventando todas sus dudas y valorando la evolución del estado de salud de toda la unidad familiar, con recomendaciones de aislamiento, de limpieza y de higiene personal. Nos gustaría destacar también que estamos trabajando para intentar adelantarnos a esta enfermedad que avanza rápido, mediante un nuevo protocolo de seguimiento proactivo que va a guiar diariamente el abordaje asistencial y terapéutico, previendo el estado del paciente en función de la evaluación de sus síntomas. La seguridad de los pacientes también ha sido una de las prioridades que hemos tenido en las dos direcciones, médica y de enfermería, que hemos estado coordinadas en la organización logística del suministro de los equipos de protección individual y de todo tipo de material necesario para el desarrollo de la actividad asistencial diaria. Desde la semana pasada, como ha comentado Carlos, hemos comenzado a gestionar en la Rioja Alta la realización de test rápidos en el propio vehículo de los pacientes, facilitando así la realización de pruebas diagnósticas en pacientes sospechosos, mejorando la comodidad de los pacientes y la gestión eficiente de los recursos. Todo este compromiso en la lucha frente al COVID-19 ha sido paralelo a nuestra atención a los pacientes crónicos, valorando en todo momento su situación y reprogramando sus citas. Igualmente, y como no podría ser de otra manera, la atención primaria ha continuado atenta a las mujeres embarazadas en la Rioja, gracias al gran trabajo que están realizando nuestras matronas. Al igual que se realiza el seguimiento del programa del niño sano, prioritando las etapas precoces y la vacunación infantil. Esta realidad del COVID-19 nos ha puesto, obviamente, a todos a prueba como individuos, pero también como sociedad y ha permitido que la atención primaria, con el valor humano que aportan cada uno de nuestros profesionales, haya podido dar ese paso al frente, uniéndonos al excelente trabajo que, por supuesto, también realizan nuestros compañeros en el hospital. Gracias.